Las ayudas de la Fundación La Caixa creo que están haciendo un trabajo extraordinario a nivel de la investigación en España y en Portugal, como queda demostrado en la reunión que tenemos hoy aquí. Se han presentado proyectos muy interesantes a todo nivel, desde el punto de vista muy básico de innovación tecnológica, incluso posibles nuevos tratamientos de determinadas enfermedades neurológicas. El proyecto de la Caixa Research de hace unos años consistía en estudiar una enfermedad que descubrimos hace unos años. Como son enfermedades raras, lo que la Caixa Research ha permitido ha sido invitar a estos pacientes que vengan a nuestro centro y realizar toda una serie de estudios no invasivos, pero que van desde estudios neurológicos, psicológicos, estudios de sueño, etc. Y al mismo tiempo dar consejo a sus médicos. Desde el punto de vista de investigación más básica, pues hemos descubierto cómo estos anticuerpos alteran la función de la sinapsis, que es la zona de conexión, digamos, entre dos neuronas. A mí en particular, lo que me interesa, probablemente por el hecho de ser médico, es investigaciones en las que yo veo que van a traducirse de una manera palpable y en tiempo corto en una ayuda a los pacientes. ¡Gracias!